Cuando ves ya todo, 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 la historia, toda la historia, cuando la ves completa, te das cuenta que había ya una deuda ahí atrás de un Fernando a un Juan y que Juan se fregó a Fernando y que pasan los años y acá de alguna manera se repite, pero ahora es al revés, ahora Fernando le debe a Juan y es porque arriba Juan le debía a Fernando, no le pagó y acá Fernando le debe a Juan. Es así de simple, estoy explicándolo con un ejemplo quizá tonto, pero realmente es muy real. Es así como suceden los problemas del árbol y no lo comprendemos porque no vemos toda la historia completa. Entonces, lo que no se soluciona por no se soluciona por los ancestros, lo vamos a revivir de alguna manera. ¿Cómo sabes si estás repitiendo algo de los ancestros, tus cosas que te molestan? O perdón, ¿cómo saber si hay conflictos que se están repitiendo? Bueno, yo creo que todos los conflictos que nos solucionen van a irse hacia abajo con nuestros ancestros, con nuestros descendientes, perdón, nuestros hijos, nietos, etc. Entonces, vale la pena indudablemente arreglar nuestros conflictos, no dejar deudas emocionales. Y lo que es bien importante es esa parte de tratar de solucionar lo que se puede repetir, pues cuando lo vives varias veces y te genera mucha molestia. Entonces, es un conflicto. Y de dónde viene hay que buscarla, muy bien. Cuando llega el tema, perdón, me distraje un poquito con lo de la conexión. Espero que ya no vuelva a irse. Te decía, entonces, está esa parte. Cuando estás en modo reparación, cuando las cosas te causan felicidad, ahí estás reparando cosas del árbol. Por ejemplo, una persona que disfruta muchísimo dar masaje, quizá es una persona que tuvo un abuso, que la mal tocaron, quizá. Y ella, al dar masaje, está reparando el tocar con amor. Y esa es una forma. Reparamos cosas que han pasado. De hecho, nos gusta, porque estamos reparando. Por eso nos gustan las cosas. Por eso nos apasionan ciertas cosas. A uno le gusta ser abogado y le fascina. A otro no podría ser abogado nunca jamás. Pero es que el abogado está reparando la parte de las injusticias. ¿Correcto? Fernando. Gracias por ver el video.